Música Mi mujer y yo, para toda la vida, venga, para toda la vida Bien, muy bien Música Bueno, estamos en la Beirusson, muy mono Y vamos a ver el que ahora Eh, no hay blanco Ya, esto es Que las escaleras, como siempre, nunca deben faltar Y los prácticos, por supuesto Y veremos que hay un montonuelo de escalerones Para ir a la ermita, de no sé de dónde Que ahora llegamos Ahora llegamos Papá, es de casa Música 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 Bueno, pues que ahora a comer en altura Vamos a comer en altura, en mucha altura, de comida Y en altura es donde vamos a ver a las pruebas de mamá Eso, las pruebas de mamá Pero bueno, primero a levantarse y tiene pues pruebas de mamá Música 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 Esta es la idea de sacar filos paralelos y rectilíneos, tener todo justo.